Pizzas Velor, uy, que sabor, uy, que ricura, disfrútala viendo una película y en la tranquilidad de tu casa, Pizzas Velor, estamos en Río Segundo de Alajuela, en el Hotel Velor, Aeroport Inn, en las animaciones del Gordo Regalón, búscanos en Facebook, Campeonato Nacional de Karaoke 2017, dale me gusta.